Música Oye la cosa que vamos a usar Con los tambores vienen a resonar En Barranquilla todos son a bailar Llegó la fiesta, llegó mi carnaval Música Con alegría yo te vengo a cantar Con la colombia se puso a recortar Y la chedudia tú la puedes bailar En la montaña y en la orilla Llegó la fiesta, llegó mi carnaval Llegó la fiesta, llegó mi carnaval ¡Gracias! 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 ¡Alma! ¡Y que baile todo el mundo de la fiesta! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Se acabó!